ah se quedan en el maestro escuagarde yo prendo la atención está viendo la en toda la elección yo perdonación a la 10 de la noche para ver la graduación la coronación de hillary entonces en la champaña y todo estaba listo y en el 20 algo parecido no aunque él no ganó pero los números que él sacó el saco 6 o 7 millones de votos más en el día en el 20 grasa con el 16 entonces en el estado de new york la intención de voluntad es la siguiente qué está pasando con el electorado norteamericano si estamos viendo hacia la derecha cuáles han sido las causas de ese movimiento de la derecha del otro norteamericano y significa eso que donald trump prácticamente tiene la elección en el bolsillo bueno si la encuentras y yo no estoy muy en favor así que ellos dicen 20 y 30 puntos pero sabemos que las personas americanas para votar están frustrados sé que están pasando y en los estados que tú mencionaste están en play michigan es una que creemos que no hace fácil para bailar y cabal harris y bailar en el 2020 y ahora mismo michigan no está tan favor así que puede ser que de una sorpresa como hablamos ahora de la tormenta en los carros en la persistencia michigan no es el estado de obama está supuesto sí sí está supuesto pero está todavía todavía que están en peligro porque si la persona está ahora mismo que esto está interesante que puede ser que michigan es una sorpresa a tomada y la importancia del estado de nueva york cuál es porque hay una disputa sabemos que en nueva york siempre ha sido demócrata pero como que ahora la relación de fuerza se está moviendo y no está tan homogénea como antes cuál es la importancia que tiene nueva york de la cara a las elecciones del 5 de noviembre bueno nosotros hablamos en el programa que yo he ido en persona verdad que dijimos que en nueva york está medio morado no está tan como dice azul corta azul todavía para los demócratas pero vemos qué pasó con dice el de con él estaba envuelto en la campaña en el 2022 y tuve que fue bien cerca por cuánto fue los cárcel sabe los números bien trescientos setenta y siete mil en el estado de nueva york que dice el de perdió si siendo la diferencia fue la más pequeña para la gobernación en muchísimos tiempos y creo que no fue ni siquiera me llegó ni siquiera 10 puntos exacto exacto pero hablando de new york como se ve desde república dominicana y como tú ves esta comedia está trágico media con el alcalde de la ciudad de new york bueno yo hablaba con personas aquí en república dominicana y ellos están todo el mundo sabe lo que está pasando y no lo creen que un alcalde y yo se lo dije que primero en historia que encuentran un alcalde así culpable de su cargo y la preocupación es que no tenemos liderazgo en nueva york en la ciudad y ya está esperando que puede ser que aaron el alcalde se dé rebaja que él un día diga que no puede más aunque no se crea porque él dice que no que va a pelear esto y el inocente pero recuérdense el senador meléndez le pasó lo mismo pero pero henry bueno se dice también que es por asuntos políticos con las diferencias que tuvo el alcalde el adán con el propio presidente biden y con la administración bay de con relación a los migrantes que enviaron a nueva york y que también aparentemente hay unas diferencias con la gobernadora katy jocco si escuchan si te escuchamos escucharte la pregunta si le escuché el estado de la gente aquí en república dominicana saben lo que está pasando aquí dicen que lo encuentran increíble que un líder así como un alcalde de nueva york está con cargos que yo digo que yo creo que él va a aguantar como el senador meléndez cuando hasta lo último pues yo creo que el alcalde adams puede ser que se rebaje bajo presión porque ya tienen demasiada evidencia en contra de él y la administración de él y el miedo señor esto para gente nueva york el miedo es que juman y williams que es un radical de verdad socialista y dice que quiere desbaratar la policía de nueva york imagínense señores como estamos el crimen en nueva york y la cosa está en un círculo que como es un desastre que hay y tú te imaginas que venga juman y williams y eso es el miedo mío yo prefiero quedarme con adams hasta lo más que pueda hasta la próxima elección porque esto hace un desastre para nueva york pero hoy existen los rumores de que que mario como oeste que mario como yo creía que mario como lo habían descartado de la política pero que mario como está pensando correr para la alcaldía de new york tú tú crees que eso es posible recuérdense que yo estaba parte de un grupo que se llamaba voices fascinos yo lo vi usted lo vieron el congreso yo no sé cómo él piensa que en nueva york después que murieron más de 16 mil ancianos bajo la orden de él que él cree que va a querer correr como alcalde él no tiene ahora hay más personas que quisieran a correr mira la tisha james la fiscal que ella es popular con lo radical también y ella también está pensando correr ocasión y esto alexander ocasión hay rumores que ella quiere dejar el congreso para correr también tú tienes entes radicales que están preparados para coger puestos para correr pero hablando de año como el ex de gobernador que se fue con tanta vergüenza yo no creo que él tenga la oportunidad pero él es bastante loco él va a querer correr lo que nos hemos preguntado aquí en más de una ocasión es porque ahora destapan esto porque estamos mirando información desde el 2015 2016 entonces porque a días a semanas de las elecciones porque destapan eso y mucha gente da la respuesta es de que el conflicto que tuvo eric adam con el propio presidente biden y de los conflictos que tiene con la propia gobernadora el cat y joco claro tú usted se recuerda con los eric aromas el alcalde dijo en su discurso que lo que está la situación de inmigrantes que están entrando en nueva york va a destruir nueva york él estaba cansado él fue tantas veces a la casa blanca para pedir recursos dinero y le negaron todo nunca le mandaron el dinero y nueva york tú lo ves que está en billones y billones de dólares en déficit y le falta todavía y él estaba enojado y es verdad el choco con con la administración de él que son demócratas de bailes y ellos parece que no son fáciles vamos tú quieres jugar juego así y ahora ellos exactamente ellos ganaron esos cargos y ahora es la excusa de ellos pero yo me sorprendo que los demócratas la estrategia de ellos de tumba uno de los de ellos tan cerca de una elección eso me sorprendo que porque están haciendo eso sabiendo que en nueva york también las lesiones locales de congresuales tan importante para el congreso como yo hacen eso eso me sorprendo yo podría ser que el cada intentaba apoyar abiertamente a donald trump no creo que abiertamente pero no tener sorpresa que donald trump está sacando gente de diferentes demócratas como todos y gober como el ex candidato robert f kennedy no te sorprenda que un demócratas pero que haré carlos está envuelto con los los de nueva york lo radical no creo y todavía no creo que aunque ellos hagan lo que hagan con él que él va a decir un día y se va a poner la gorra de maga y dice que el taco con control si eso fuera a pasar señores tú sabes yo no me imagino es una tormenta que localmente no presidencial localmente para lo que recuerda que los demócratas no quieren perder el congreso señores tienen que escuchar eso no importa que tron gane si no se gana para los republicanos al congreso que yo lo he dicho tanta vez en el programa y el senado especialmente los dos no vale la pena y esto va a ser que tron va a tener un trabajo para el poder ministrar como presidente eso esto es algo que no es la mala presidencia es también la locales congresuales y también asamblea los locales también desde el city council esto afecta todo en nueva york si eric adams hace una decisión así bueno pero aquí muy y